Muy buenas, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Retain of Memories. Bueno, lo dejamos justamente aquí en el reposo del triunfador de Atlántica, tras, bueno, vencer a Úrsula en el episodio anterior y, por tanto, pues, tras haber completado el mundo en sí. Nada, ahora simplemente nos queda avanzar, pues, más plantas en el castillo del olvido y ver cuál es el siguiente mundo al que vamos, ver si ahora tenemos un jefe o no, no lo sé. Vamos a ver, ¿vale? Por si acaso, por si hay un jefe, voy a ir con la baraja de Piro, ¿vale? Con esta, con la baraja número 2, que ya os mostré en el capítulo anterior, ¿vale? Que, bueno, parece ser que os gustó bastante, al final, ya os lo dije, ya os lo dije, que os iba a gustar mucho esta baraja. Y, bueno, la he... le he metido unas cuantas cartas más, pero no son de Piro, ¿vale? Ahora veis que la baraja tiene 34 cartas, que son bastantes, pero ninguna es de Piro, de las añadidas, ¿vale? Para que veáis un poco lo que he puesto, porque no tenía nada, he puesto 4 curas, porque no tenía ninguna, ¿vale? Y, bueno, si el combate con esta baraja se me complica, pues necesito curarme. Entonces, pues aquí, 4 magias curas, que van a venir bastante bien, los 2 éteres, que esto sí estaba. Pero ahora veis que hay otro naipe enemigo, que es el de la sombra, que, bueno, lo que hace es aumentar el valor de todos los naipes en 1. Con lo cual, nosotros, como vamos a hacer la jugada de juntar 3 cartas todo el rato, lo que hacemos realmente es aumentar el valor de los naipes en 3, en total, ¿vale? Porque se aumenta en 1 cada carta que usamos. Con lo cual, si, por ejemplo, usamos la carta de la sombra, la combinación de estas 3 cartas sería 9, 2 y 4, que es un valor más alto que esto. Con lo cual, podemos jugar ahí un poco con el tema del valor, ¿vale? Lo suyo, como siempre, ya lo he dicho, es empezar con el nocturno rojo, para causar el máximo daño posible. Luego, pues seguramente pasaremos a la sombra. En caso de que se nos gasten los éteres y demás, pues sería ya usar este para poder movernos, esquivar ataques mientras hacemos la recarga de naipes. Así que, vamos a ver si con esto lo podemos hacer mejor. Repito, no recuerdo ahora si venía un boss, así que, pues eso, ¿vale? Ya lo veremos ahora. Así que, nada, por si acaso vamos a ir con esta y si no hay jefe, pues básicamente meto la de siempre y ya está, para los combates normales. Así que, nada, vamos para adentro y a ver qué tal. No creo que vaya a ser un capítulo muy largo este, porque quiero hacer farmeo fuera de cámaras. Uy, hostia, hostia. Es Riku, tío. Ey. ¿Eso también quiero saber yo? Joder, se lo ha tomado mal. Hostia, ¿sabes lo del castillo? ¿Vale? Vamos, vine todo este camino buscando a ti. Pero no eres más, ¿verdad? Lo sabe y todo, coño. Lo sabe y todo, coño. Just because you want to see Naminé. Sorry. Doesn't go both ways. Tell you the truth. Naminé doesn't even want to look at your face. Why not? You should ask your memories. Why Naminé disappeared from the islands? La cosa es que... La cosa es que... Perdonad que pare la cena. La cosa es que... Cuando Bexen apareció... Para hablar con Larxen y Axel. ¿Os acordáis que apareció por detrás alguien que se parecía mucho? Por no decir que era idéntico. Llevando la ropa del Riku oscuro. El Riku... Como el Riku Ansem del Kingdom Hearts 1. Eh... A saber si es este, porque... Riku no era tan malo con Sora. Y sabe lo del castillo y todo. Hostia, hay que pelear fijo. Fijo. Sí. Hay que pelear con él. Vaya. Pues hay vos. En efecto. Hay vos. Vale, pues sí. Hay combate. Bueno, pues ya sabéis cómo va esto. Nocturno rojo y cartas pino todo el rato. Ojo, cuidado porque este cabrón es jodido, eh. Este cabrón es jodido. Venga. Venga. Voy a curarme por si acaso. Venga, está muertísimo, tío. Me ha dado, eh. Qué cabrón. Venga. Venga, hombre. A tomar por culo. Venga, fácil. Facilito. Facilito. Bueno, con esta baraja... Con esta baraja es la hostia, tío. Es que esta baraja es la hostia. Anda, mira. Subimos nivelito. Tenemos carta nueva. Sí. Uh, carta de aero. Carta de aero. Bien, nice. Qué hijo de puta. Me ha dado dos veces y me ha astuneado. El cabrón puede aturdir. No me acordaba de qué podía. Pero ha sido facilísimo. La baraja, tío. Es que la baraja es el secreto. La baraja esta, chavales, ya os lo he dicho. Para bosses. Es brutal. Lo malo, lo malo es que, por ejemplo, si tenéis que luchar contra Axel, no os sirve. Esta baraja concreta, la de Pyro, quiero decir, contra Axel no sirve. Tendría que ser de hielo. Solo en su caso. Porque él, el... Porque ese tío el fuego lo absorbe, básicamente. No es por otra cosa. Pero, tío... Buah, es que es una pasada. Para nerfear bosses. Ya os lo he dicho. O sea, y ya lo estáis viendo. Si este juego os cuesta... Porque realmente este juego lo único que cuesta son los bosses. Sobre todo los bosses que combinan naipes. Los bosses que solamente usen uno. Que no combinen. Son tan bien fáciles. Pero bosses que combinen naipes. Esta baraja, ya os digo yo, que os salva. Os salva de... De muchos apuros. Y puede ser con magia hielo y con magia electro. También puede ser. ¿Cuál es el problema? Que esto lo dije en el... En el chat del estreno anterior. El del otro día. No puedo hacer... Bueno, sí que puedo. Hacer una baraja con magia hielo y magia electro. Lo que pasa es que no tenemos... Las cartas de la Rhapsody Azul y la Ópera Amarilla. Que hace que potencien esos elementos. Por eso me renta más de momento usar la del Nocturno Rojo. No por otra cosa. Que fuera de cámaras... Fuera de cámaras cuando guarde. Quiero intentar conseguir esas dos. ¿Vale? Esas dos. Pero si puedo conseguir más, conseguiré más. Eso por supuesto. Ahora que ya os comenté cómo conseguir las cartas enemigas de forma más rápida. Con las estancias de Tinieblas y Noche Cerrada. Que por cierto, lo voy a enseñar en este capítulo. A ver si tengo un poco de suerte y me sale alguna para que lo veáis. Porque también la probabilidad aumenta. Pero hay que tener suerte igualmente. Entonces no os esperéis que me vaya a salir, por ejemplo, a la primera. Porque es imposible. Bueno, sí que lo es. Sí que lo es. Porque me pasó en el capítulo anterior con el hongo negro. Pero no es lo normal, por así decirlo. ¿Qué le habrá picado al Riku, tío? Vale. Lo gracioso es que Donald y Goofy no han aparecido en toda la escena y ahora aparecen delante. Eso es lo gracioso. No sé si os habéis parado a pensar. Eso por un momento. Donald y Goofy no han salido en ningún momento, ni antes, ni después del combate. Y ahora están delante de Sora. No sé si os habéis parado a pensar eso. Que por cierto, hostia puta. Estamos en la planta 7. Estamos en la planta 7. Son 13. Vale. Son 13 plantas del castillo. Estamos a más de la mitad de la historia de Sora. Deberíamos buscar a Riku. Ahí va. ¿Qué le habrá pasado a Riku para que hable así? A mí me da que esto tiene pinta de culpa de Bexen o algo así, ¿eh? Porque apareció alguien con esa misma vestimenta detrás de Bexen. ¿Os acordáis, no? Que esto fue hace dos capítulos, creo. ¿Tiene culpa de ser de Bexen esto? Igual le ha lavado el cerebro o algo. O eso. O Ansem, ¿es verdad? También es verdad. ¿Qué? ¿Qué es lo que se trata de Riku? ¿Puedo ver? Si se está con Riku, él podría ser en peligro. ¿Sara? Es verdad, también se podría haber olvidado Riku has probably just forgotten that the two of you were such close friends, that's all So he just forgot? My guess is that's so But Zora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back If we all work together, why we're sure to get you through this No need to mow Jiminy's right, you shouldn't push your friends away Está deprimido, eh? Ok Está deprimido el tío Zora, do you remember our very first promise? Huh? Always smile! That was the promise we made to each other the first time we met We promised to never forget to keep smiling You're right Muy bien, así me gusta Zora, contento Muy bien, planta 8, ok Estamos al nivel 31 y de momento no hay truco nuevo, nos quedan dos mil y pico puntos de experiencia para subir nivel Vamos a ver cuál es el siguiente mundo Que seguramente creo que es el país de nunca jamás Cronológicamente hablando, si hablamos de Kingdom Hearts 1, que ya dije que lo iba a hacer así Trata de controlarte Zora Se intenta tío, se intenta Da gusto volver a tener a Zora, contento Bien A ver, a ver, sí País de nunca jamás Bastión Hueco Perfecto Y bosque de los cien acres Pues... país de nunca jamás Venga La parte mala es que me va a tocar ver a uno de mis archinemesis, que es nada más y nada menos que el Pedro Paellas Peter Pan Para el que no sepa inglés ¿Qué pan es paella? Pues eso, es una coña, ¿vale? Es una coña A ver, ¿dónde estamos? El suelo se mueve un poco y puedo oír el mar Ya sé, debemos de estar en un barco Hay que encontrar una salida ¿Pero hacia dónde vamos? Bueno, ahí tenemos a Campanilla ¡Ah! ¿Quién eres tú? A lo mejor intenta ayudarnos Creo que tienes razón Bien, pues... Mira, llave Pristina Pues tenemos a Campanilla Lo que no sé... Zora... ¡Uh! Ya tenemos planeador De puta madre Muy bien Salta y mantén pulsado círculo mientras estás en el aire para volar Genial Pues con esto podemos... Ventilarnos las estancias un poco más rápido Perfecto No sé si Campanilla aparece como aliada ahora en combate Si está, la usamos ¿Vale? Que es un... Que es un naipe que hay que usar, por supuesto Vale, no aparece Campanilla Pero como baraja tampoco O sea... Como... Como carta mágica, por ejemplo Tampoco aparece Vale Pues nada Simplemente está ahí para acompañarnos Y ya está Voy a colocar la baraja 1 Ahí Ahora en combates normales... Pues... Vamos a continuar con esta Que aquí tengo alguna magia que otra de hielo Que aquí... Recuerdo aquí que no hay ningún enemigo Ni vulnerable ni resistente A ningún elemento Así que... Esto mismo... Así lo voy a dejar Que de momento no... De momento me va bien Mientras me vaya bien No veo razón para cambiar esto Nada Vamos a ver... Voy a pasar de esta sala De la sala de nadie Porque... Quiero que veáis... Esto, lo de las... Lo de la... Lo de las estancias estas Para poder conseguir Los naipes enemigos Más rápido Pues... O tenemos que usar O noche cerrada O tinieblas ¿Vale? Yo voy a usar tinieblas Más que nada Porque la estancia es más grande Y eso indica que hay Más sin corazón Así que... Mucho cuidado Porque en esta estancia En esta estancia Los sin corazón Nos atacan nada más veros En el mapa ¿Vale? ¿Veis? Os atacan directamente Así que mucho cuidado Eliminar primero las sombras Porque son naipes Que ya tenéis Bien... Voy a ver si puedo conseguir La de la... La de la ópera amarilla Que en este caso... No... Me dan... Mira... Me dan uno de noche cerrada Ok... Y un cero... No está nada mal... Bien... Todo enemigo prácticamente aquí... Tiene... Tiene naipe enemigo Que yo no tengo Así que... Vale... Falso botín Me ha dado creo... Sí... Falso botín... Bueno... Hay que tener suerte... ¿Vale? No siempre sucede... Así que... Lo primero que yo haré... Es ir a por la sombra... Que ya tengo su carta... De los demás no... Pero voy a intentar que sea la... La ópera amarilla... Tampoco... Otro de falso botín... Joder... Hay que tener suerte... Ya lo digo... Hay que tener suerte... O sea no... Lo normal es que no salga la primera... Lo que me pasó en el capítulo anterior con el... Con el hongo negro... Fue simplemente una chiripa que te cagas... Eso fue una chiripa de la hostia... Ya... Tampoco... Joder... Bueno... Tinieblas... Estamos a punto de subir de nivel... Eso es lo malo... Pero como veis la... Como veis la ópera amarilla... Aquí por ejemplo sale bastante... Es un buen mundo para conseguirlo... Mira... Ya hemos subido de nivel... Tampoco... Otro de falso botín... Pues se consigue mucho aquí... Mira... Truquito... ¡Uh! 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 ¡Se vienen las risas! ¡Señores! ¡Se vienen las risas! Mi truco favorito... Del juego... Pausa fatal... Con esto... También se pueden nerfear bosses de forma... Brutal... Pero brutal... Vais a fliparlo... Lo vais a flipar... Bien... Detiene el tiempo y asesta varias estocadas a un enemigo... Paro y dos naipes de ataque... Da igual cual naipe de ataque... Pero con esto... Y con esto... Voy a iniciar mi tercera baraja... Vais... A... Fliparlo... Con esta... Vais a fliparlo... La voy a comenzar a hacer... Pero... Pero de momento... Eh... La vamos a dejar en la recámara... Vale... Pero... Os aviso que... Que se vienen risas... Eh... Os aviso que se vienen risas... Esta barja también va muy bien para nerfear bosses... Incluso es mejor que la otra... Es mejor que la... Que la piro... Para mí... Para mí, eh... Para mí... Bien... A ver... Lo que... Estoy viendo los ataques físicos... De momento iré con las... Con las cartas de paro que tengo... Es decir... Puedo hacer el truco... Seis veces... Con los unos meteré nueves... Eso desde luego... Esta tío... Esta baraja... Esta baraja... También es para flipar... Lo que necesito... Cartas paro... Necesito cartas paro... Cartas de ataque... Tengo un montón... Ya no... Vamos a dejarlo en todos esto... Y el recobro de estas... Muy bueno... 8, 7, 15... Más 3, 18... No está mal el valor... Y aquí con el 2... Ya sí... Necesito nueves... Y lo malo... Es que solamente tengo nueves de... Bueno... Tengo dos ochos... De estos... Aunque estos ochos... Creo que son... Ah no... No son élite... Vale, vale... Pensaba que sí... Pero ya... Ya con el 1 sí... Debería poner... Nueves... Aunque sean estos... Ok... Pues de momento la vamos a dejar así... Vale... No la vamos a activar... La vamos a dejar así... Vamos a ir con la 1... Pero... La probaremos con algún boss... Para que veáis que... Que menudas risas... Menudas risas, chavales... El mejor objeto... Para poder... Recuperar los naipes... De esta baraja... Es el elixir... Pero... No lo tengo... Así que... Objetos... Pues... Voy a meter... Eh... Una ultra... Un éter de 8... Y carta enemiga... Pues... Sombra... Y... Reduce a la mitad... Los daños causados por magia... Esto para algún enemigo concreto... Sí... Pero... Uff... Esta por ejemplo... Para la recarga... Sí... Pues mira... De momento... De momento así... Vale... No la vamos a activar... Pero de momento... Si queréis... Probarla... Pues... Contra voces... Esto contra voces... Contra enemigos... No... No merece la pena... Enemigos normales... Quiero decir... Pero contra voces... Lo vais a flipar... Es mi truco favorito... Con diferencia... Ya entenderéis por qué... Eva... Yes... Ya... ああ... ¡Volverje... Freeze! ¡Volverje... Freeze! A ver si al menos, tío, consigo Un naip enemigo en cámara para que lo veáis Más que nada, solamente para que lo veáis Que tampoco me sale Joder Bueno, sala del azar está bien Pero me gustaría que lo vierais, tío Mira, uh, cartita Nueva, nueva carta Ojo, importantísimo Nueva carta, eh Y un cero Ojito que esta carta es nueva Importante, eh Importante que este naip es nuevo Se puede conseguir aquí Creo que se puede conseguir aquí por primera vez No se puede conseguir antes Y tenemos el 53% de cartas del juego Porque hemos conseguido la del La de Aero Al vencer a Riku Y hemos conseguido ahora la de La de la arpa de hada Aquí está Esta es, creo Sí, esta es Ahí está Obtenido nunca jamás Fácil de usar Y de buena velocidad estocada Perfecto Muy bien Uh, uh, un piro Que sea alto Bueno Cinco Bueno Ni tan mal Ojo, ojo Me gusta Lo veo muy chido esto, eh Lo veo muy chido Joder, solo sombras No me jodas que este combate son solo sombras, tío Porque vaya mierda Pues solo sombras, sí Maravilloso Tesoro custodiado Importante que sepáis que de los combates no se puede escapar Si escapáis de los combates y estáis jugando en Play o Xbox Si queréis todos los logros o trofeos No podéis escapar de ningún combate ¿Vale? Hay un trofeo barra logro Que os impide escapar de los combates Tenéis que completar el juego sin haber escapado ni una sola vez Importante Por eso no estoy escapando yo Por si alguno se lo preguntaba, ya lo sabe Venga, hombre Dame Estancia Elite, ¿en serio? Buah Pues cual transformo Esta misma Venga Tres deseos es ahora una IP Elite Bueno Sinceramente Me la trae bastante al Pyro, tío Último combate, ¿vale? Último combate Porque tenemos que seguir la historia, chicos Último combate Tiene pinta de que en cámara no me va a salir Nunca tengo suerte en cámaras O sea Para... A la hora de querer enseñaros cosas, tío Mi suerte en cámaras es... Es puto horrible Más que nada para mostraros cosas Porque... Sí que es verdad que tuve suerte para... Para poder conseguir... Creo que me ha dado un alivio fugaz Sí Para poder conseguir el... El naipe enemigo del... Del hongo negro sí tuve suerte Pero yo no quería enseñaros La estancia concreta que sirve para eso ¿Sabes? Ya solo quedan operas amarillas Joder Joder, pero estate quieta, coño de la madre Tampoco Me cago en su puta madre Joder Nada Vamos a seguir con la historia Y lo hago fuera de cámara, chicos Que... Que si no, no... No me da Es que no me da A ver si me puedo pasear un poco por el... Por el lugar Para conseguir un arpa de hada de 7 Uh Esto tiene pinta de que es araña de... Araña de barril Ah, pues no Punto Smoguri Bien Y ya está Esto qué significa Y aquí no hay nada Creo que ya no hay enemigos Creo que ya no hay enemigos No Ya no hay enemigos Vale Pues nada Tenemos que ir Bien A esta Pues vamos a seguir la historia Voy a meter esto Ya sabéis Explorar todas las estancias Es decir Romper todo Atacar todo Para... Para ver si os dan objetos Los sin corazón aquí no se despiertan Así que... Que yo sepa no se despiertan Mira Otra carta de estas Y un 8 Joder Lo que son cartas sí Eso desde luego Su puta madre Naipe que tiene que ser un 5 Obligatorio Pues este Venga Vamos a seguir la historia Y lo dejaremos después Voy a ponerme fuera de cámaras Para... Para... Para ponerme a conseguir naipes enemigos Y seguramente lo que haga Es ir a ciudad de paso Al primero Por dos razones Porque me faltan enemigos allí Como el soldado por ejemplo Y la rapsodia azul Y segundo Porque es donde menos experiencia dan Con lo cual No voy a subir apenas de nivel Lo más seguro Así que... Iré a ese mundo Sobre todo A ese y al país de las maravillas También puede ser Que allí sí que me faltan Bastantes bastantes enemigos Ya lo mostraré Todo Como siempre Lo que consiga fuera de cámaras Pues ya sabéis Que siempre lo muestro En el... En el siguiente vídeo ¿No? ¿Soy yo o todos los camarotes Empiezan a parecer iguales? A lo mejor estamos andando En círculos O a lo mejor Básicamente nos está engañando Y... Y tratándonos un poco de... De... De subnormales ¿No? No sé Pues menuda ayuda Creo que la has ofendido Donald Campanilla ¿Qué haces? Se supone que los piratas No debían seguirte Y ahora aparece El señor Pedro Paellas ¿Verdad? Bueno Pedro Paella Sí Ahí está ¿Qué pasa, gilipollas? Atrás, piratas O será la última pelea De vuestra vida Debería decírtelo yo eso Crack ¿A qué viene eso? Sabéis lo peor, ¿no? Que es un naipe aliado Sí Eso es lo peor Estoy obligado a usarlo Eso es lo peor No somos piratas Estamos aquí porque... Porque estamos aquí ¿No? Pues sí Básicamente Te he olvidado ¿Por qué estamos aquí, Sora? ¿Eh? ¿Y por qué lo tengo que saber yo, Donald? Goofy, ¿qué crees tú? Uy, ni idea Vale, vale Me hago una idea Sora, Donald y Goofy ¿No es así? Otra vez En este caso Vuelve a repetirse Que no se acuerdan el uno del otro Porque ya se conocen realmente Unos piratas No se perderían en su propio barco ¿Tú sí? ¿Y tenéis una pinta curiosa? No que tú Vaya Ya empezamos Espera, si creías que éramos piratas Tú eres uno Ah, vale Esto debe ser un barco pirata Exacto Estáis atrapados en el Jolly Roger El navío del famoso Capitán Garfio Pues si nosotros estamos atrapados Tú también lo estás ¿Yo? No seas tonto Nadie puede capturar a Pedro Paella Solo estoy disimulando Hasta que pueda hacer mi jugada ¿Y qué jugada es esa? Los piratas han secuestrado a mi amiga Wendy Tiene que estar en este barco Pero no esperaba que hubiera tantos guardias He enviado a Campanilla a buscar una salida Pero solo os ha encontrado a vosotros Ya sé lo que Campanilla tenía en mente Si armamos suficiente alboroto Podremos distraer a los piratas Ahí va Le has leído el pensamiento ¿Qué os parece? Vamos a cooperar Al menos hasta subir a cubierta ¿Por qué no? Yo podría salvar a Wendy solo si quisiera Ya empezamos Joder, qué asco te tengo Sí, sí, venga Muérete un rato, anda Es que no tienes modales No, Donald, tío Que no ves que es subnormal O sea Es que no, no O sea El retraso No es solucionable Y hablo por experiencia Sí Ay, qué gilipollas soy, tío En fin Llave guía Voy a guardar Más que nada Para guardar el progreso Y... Anda Hay que bajar La cosa es que es una tontería Crear un alivio fugaz Realmente Porque cuando salís De un mundo Para ir a otro Las estancias se cierran Todas otra vez Con lo cual Esta sala de tinieblas Y esta sala de oscuridad latente Ya no existirán Por eso realmente Como que es una tontería Crear una estancia de guardado Lo que voy a hacer es salir del mundo Directamente Mira, no había No le había dado a ese A ese candelabro Sí Vamos a salir del mundo Y vamos a guardar fuera Lo que es en el castillo Vaya Bien Ya podemos usar el planeador Como veis Es automático Y pues Vamos a guardar aquí Porque como digo Voy a ir fuera de cámaras A... A ciudad de paso Si no, mira Vamos directamente Ya estoy en la planta 1 Y lo dejo aquí Mejor Y ya pues fuera de cámaras Puedo farmear Algún naipe enemigo Que otro A ver si tengo Mierda No debería haber guardado aquí O sí No debería haber guardado en este Debería haber guardado en el otro Más me vale que este vídeo Ya ha salido bien Dios Como la he cagado En fin Voy a pensar que ha salido bien Esto Lo vamos a dejar ya por aquí Como digo Fuera de cámaras Voy a intentar Farmear algún naipe enemigo Que me quede Ya comentaré Si he podido hacerlo Qué naipes he conseguido Y dónde salen Vale Los enemigos en cuestión Nada más Un saludo para todos chicos Muchas gracias a los que os habéis pasado Por el estreno de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Pues próximamente Pues cuando Cuando pueda Os traeré el siguiente episodio Nada más Chicos Como siempre Si queréis uniros al servidor de Discord Sois totalmente bienvenidos Está en la descripción del vídeo O en la pestaña de más información del canal Si queréis compartir el vídeo Por vuestras redes Y suscribiros al canal Pues solamente tenéis que darle a un botoncito Y bueno Pues también darle a la campanita Para que YouTube os notifique De todas formas Os recomiendo que os unáis al Discord Porque en Discord Notifico siempre yo Los estrenos Mismo Así que Es mejor por ahí Para que no Para que os avise Siempre vaya Para que no No os perdáis nada Si queréis unirme a Playstation Xbox Y Nintendo Switch Tenéis los IDs En la descripción también Y Poca cosa más Gente Lo vamos a dejar ya Si queréis seguirme en Twitter Pues también Lo tenéis abajo en la descripción Y Poco más Vamos a dejarlo ya Un saludo para todos Y nos vemos próximamente En el siguiente capítulo Adiós Adiós Adiós